...a Gómez, que acaba de sustituir a Cris Oviña, para mí la jugadora determinante del partido. El balón es para Carrera, intenta el triple, 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 triple... ...de sus números, pero claro, no se habían enfrentado líderes todavía en esta liga. El balón es para Laura Gil, que acaba de volver a pista, canastón de Laura Gil. ¡Pate a 56, Carlas! Todo para jugarse, el balón es para Laura Gil, defendida por María Laujo. Buena acción, pase para Raquel Carrera, defendida por Julia Reisigerova. Nuevamente Laura Gil, intenta el semigancho de derecha, canasta de Laura Gil. ¡Qué espectacular! ¡Qué gancho! ¡Qué bien! Ve Calen, que encuentra Cris Oviña, buen pase al pase. Raquel Carrera, canasta de nuevo de Raquel Frida. Atención, porque Raquel Carrera recupera el balón. Se va sola, intenta la canasta, 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 canasta.